La segunda entrega de refrigerios, los bonos serán de 50 mil pesos cada uno. María Fernanda, muy buenos días. ¿Dónde se pueden cambiar los bonos? Hola Sandra, muy buenos días. Pues estos bonos se van a poder cambiar en 78 supermercados habilitados en la capital del país. Recordemos que antes de que se declarara cuarentena nacional, las familias tenían que acercarse a los colegios a recoger estos refrigerios. Esta modalidad cambió y para que nos explique ahora en qué consiste, tenemos contacto y comunicación con la Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Bienvenida a Arriba Bogotá. ¿Dónde pueden las familias solicitar estos refrigerios? Muy buenos días. María Fernanda, muy buenos días a usted y a todos nuestros televidentes. Quiero contarles que hemos tenido dos momentos de la entrega de los refrigerios escolares. En Bogotá no se ha suspendido esta entrega. Lo que hicimos fue en una primera semana, los papás se acercaron a los colegios y posteriormente con el aislamiento lo que decidimos fue diseñar un proceso. Es muy sencillo. Los familiares de los niños entran a la página de la Secretaría de Educación, inscriben a los niños, nosotros hacemos un cruce con el sistema de matrículas, les enviamos un mensaje de texto a los papás en los que les informamos que el niño ya quedó inscrito y a partir de esta semana van a tener un mensaje de texto en el que les decimos en qué lugar, en qué establecimiento tendrán que acercarse y las horas. Tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que evitar que toda la gente vaya a reclamarlos. Estamos absolutamente comprometidos con la entrega de estos refrigerios escolares que esperamos hacerlo a partir del miércoles de esta semana. Secretaria, recuérdenos, ¿para cuánto tiempo es válido este bono de 50 mil pesos? Este bono va a ser válido desde ahora hasta el 17 de abril. Mientras duren estas medidas, el distrito va a mantener la entrega de los refrigerios escolares vía monetaria, vía este bono. Muy importante recordar que este bono solo se podrá utilizar en alimentos. Este es un bono dirigido específicamente a la alimentación de los niños, de las niñas, pero tiene adicionalmente un compromiso y es que mantengamos un mínimo ritmo educativo en la casa. La Secretaría de Educación tiene la estrategia Aprende en Casa y el compromiso de los padres, de las madres y de la familia es acompañar a los niños en este proceso de aprendizaje. Secretaria, entiendo también que las familias les notifican vía mensaje de texto ¿A dónde pueden ellas acercarse una vez lo hayan solicitado a través de la página de la Secretaría de Educación? Sí señora, a partir de esta tarde los papás que ya escribieron a los niños van a recibir un mensaje en el que les vamos a empezar a decir en dónde y a qué hora pueden acercarse a reclamar el refrigerio. Hemos establecido un convenio que nos permite tener acceso a más de 78 establecimientos de comercio para que los papás puedan recoger. Entonces, el paso es muy sencillo, se inscriben en la página, la Secretaría les envía un mensaje de texto confirmándoles la inscripción y a partir de esta semana empezarán a recibir un mensaje de texto en el que les informaremos el lugar y la hora en la que deben recoger. Una pregunta que ha sido bastante recurrente, si ya me inscribí al niño, ¿qué puedo hacer? Inscribirlo. Insisto, no tenemos un periodo de cierre de inscripciones, por favor, si usted aún no ha inscrito su niño o su niña, inscríbalo en la página de la Secretaría de Educación. Secretaria, ¿cómo van a estar integrados estos desayunos? Entiendo que antes había una porción de fruta, tal vez una bebida caliente, pero ahora ustedes, ¿cómo van a controlar que estos alimentos, este desayuno, pues esté completamente balanceado y no que las familias compren sin guardar ese balance que ustedes tienen destinado y que ustedes han manejado durante ya varios años? Este es un momento de confiar mutuamente. Nosotros tuvimos varias opciones y solamente lo dejábamos restringido a un tipo de alimentos. Finalmente, después de consultarlo con varios expertos, lo que decidimos es restringir al grupo de alimentos, es decir, las familias van a tener acceso al grupo de alimentos. Confiamos en cada papá, en cada mamá, en cada familiar, en que esos alimentos irán destinados a los niños y a las niñas. Entonces, con esto no se podrán comprar cosas como tecnología, aseo, licor, nada de esas cosas, solamente será destinado al grupo de alimentos. Secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. No, María Fernanda, muchas gracias. Y que este es momento para la solidaridad de todos. Gracias. Gracias a usted, pues es Edna Bonilla, secretaria de Educación, hablando de esta nueva modalidad de entrega de refrigerios que inicia esta semana. Recordemos, familias que deben inscribir a sus hijos a través de la página de la Secretaría de Educación, solicitar este bono de 50 mil pesos que van a poder cambiar en 78 supermercados del territorio capital y de esta manera poder ser beneficiados de los refrigerios por parte de la Secretaría de Educación. Nos vemos más adelante en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. María Fernanda, gracias. Volveremos con este tema de los refrigerios escolares durante toda la semana. Sabemos lo importante que es para muchos, muchísimos de nuestros televidentes. Siete de la mañana, 20 minutos. Vamos a volver a Soacha. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo avanza el pico y cédula de los usuarios de Transmilenio y cuáles son las medidas del vecino municipio.